Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos, que se quiera a mí. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos, que se quiera a mí. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos, que se quiera a mí. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos, que se quiera a mí. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos, que se quiera a mí. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos, que se quiera a mí. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos, que se quiera a mí. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos. Soy como las camionas, que vuelan de nuestros pocos.